Música Hola, soy Carlos Gutiérrez, entrenador de Enfermizo Paraíso Nos estamos preparando para el Gran Premio Nacional El caballo mío llega muy bien, así que bueno, esperemos que el desarrollo nos ayude Llega perfecto, como nosotros queremos y depende del desarrollo, pero creo que va a ser una gran carrera Música Lo corre Falero, Pablo Falero, ya lo conoce al caballo, así que esperemos que salga todo bien Pero el caballo llega perfecto para la carrera Música El caballo corre medio de menor a mayor, pero bueno, eso depende del desarrollo, viste Si la carrera se hace media lenta va a venir más cerca, pero bueno, él es de correr medio de mitad del pelotón para adelante Así que esperemos que salga todo bien Nos vemos mañana en el Gran Premio Nacional y bueno, espero tener suerte y ojalá sea una gran carrera Música 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 Música